¡Agros, sí! 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 2-6, ECO está listo en el segundo piso. Atención, el acceso principal está libre, pero la ventana se cierra rápido. Entendido. Aterrizamos en 3 minutos. 2-6, fuera. 3-3 minutos. En 3 minutos, mi gente estará adentro y los matarán a todos. Elegí llevarte con vida, pero puedo cambiar de opinión. ¿Tienes al hombre equivocado? ¿Mientes? Diles lo que hiciste. No robamos el gas. ¿Quién fue? Alguien muy peligroso. ¿Dónde está? Ojalá supiera. El carnicero está afuera. Quemarán la ciudad si es necesario. Salva tu vida, hija. Únetenos. Tú no debes hablarle. Oye, mantén la calma. No soy tu hija, anciano. Yo lidero soldados. Tú entrenas asesinos. Pero todos somos asesinos aquí, ¿no? ¿Lograron entrar? ¡Hay que irnos ahora! 3-1-2-6, hay disparos. Nos vamos para proteger al VIP. Recibido. 3-1-bravo, listo. Nos preparamos para evacuar. 30 segundos. Lo tengo. 30 segundos. Hay un grupo grande de desconocidos avanzando hacia la entrada principal. Alcatala está ahí abajo. Atravesaron el perímetro. Llévanos a la azotea. Entendido. Hay que llegar rápido con eco. O pasarán por un infierno. Paran con armas portátiles. ¡RPG! Nope hundred! ¡Un infierno empatado. Des laterales dos. ¡Más potencia! ¡Toma eso colectivo! ¡Mierda! ¡Salta! ¡Mierda! ¡No puedo, señor! ¡No puedo! ¿Todo en orden? Estoy bien. Echo 3-1, la extracción principal falló. Caímos en la azotea. Entendido. ¿Qué hacemos, capitán? Asegúrense en el sótano. Vayan, iremos detrás. Asegúrense en el sótano. Vayan, iremos detrás. Entendido. Nos movemos. Hay que llegar a la sala segura antes que Alcatala. ¿Y los civiles? Alcatala está aquí por el lobo. Nosotros también. Bien, están aquí. Necesitan cinco minutos para terminar. ¿En qué puedo ayudar? Encuentren armas. Obstruyan las puertas. Pero ¿dónde el equipo de extracción? No el tuyo. ¡Tú! ¡Abre esta puerta! ¡Ciérrala cuando salgamos! 06, aquí Echo 3-1. El lobo está seguro en la sala del sótano. El carnicero está afuera. Va de amarillo. ¡No lo veo! ¡Están entrando ahora! Necesitamos un punto de extracción urgente. Tenemos que atacarlos. Negativo. Si llegan a este lado del vidrio, llegarán al lobo antes que nosotros. Está claro. Sí, señor. ¡Ve primero! ¡No! 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 ¡Tú! ¡Abre esto ahora! ¡Todos atrás! ¡No lo queremos al lobo! ¡Nadie más tiene que morir hoy! ¿Quién tiene la tarjeta? ¿Qué harás, capitán? ¿Vas a dejar que mueran? ¡Papo! 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 ¡Ahora, sargento! ¡Entréganos al lobo! La piedad Traigan el Hey Camión Es un hecho 3-1-3 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Aguazo! ¡Aguazo! ¡Adelante! ¡Despejado! 3-1, Alcatara, entró al santuario Se dirigen hacia ti Entendido Vamos al Zota, no caes Tu primero Está cerrado Lo tengo ¡Vete a la mierda! ¡Vete a la mierda! Son los dos Que sepan que estamos aquí, sargento 3-1, estamos aquí Fala ¿Sigues luchando por buenas causas? Siempre, capitán El embajador sigue adentro Está atrapado Manténlo en la línea, podría ayudarnos a salir Jadir, gracias por la ayuda Es un placer, señor Omar Sulamán ¿Nos conocemos? Cuando estabas de nuestro lado El lobo luchaba por la libertad Lo sigo haciendo, hermano Los hombres del carnicero se acercan al embajador Lo tengo Kyle Las cámaras Pon a salvo al embajador Necesitamos su tarjeta para abrir las puertas El resto, conmigo Señor embajador ¿Puede oírme? Voy a cerrar la puerta Stacy, escóndete ¡Embajador! ¡Carraste! ¡Espera! ¡Espera, no! ¡Mierda! Capitán, el embajador está muerto Pero puedo dirigir a su asistente hacia ti Hazlo Hola Hola, ¿me escuchas? Hola Soy el sargento Kyle Garrick Stacy, Stacy Davidson Haz exactamente lo que digo y estarás a salvo Sargento, la tenemos Nos reagruparemos en el estacionamiento Entendido, jefe A todos los puestos de la red, la embajada cayó Aquí el Capitán Price del SAS Estamos en camino Entendido, Capitán Mis Marines lo están esperando Garrick, nos vamos Entendido Jadir, vigila a Suleiman Capitán ¿Cuál es el plan? Reunirnos con los Marines en el Complejo Sur ¿Dónde está el complejo? No está lejos Por el callejón de enfrente Vamos hacia allá Muy bien, Garrick ¡Ábrela! Toma Gracias, sargento Me salvaste la vida Quise esta tarjeta los sanados Prepárense Habrá resistencia Están aquí En movimiento Por el callejón de enfrente ¡Vamos! 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 Nos descubrieron Reubíquense ¡Ahora! ¡Ahí está el complejo! Garrick, usa la tarjeta para entrar Aquí Bravo 6 del SAS Pensé que no lo lograrían Necesitamos una sala segura Necesitamos una sala segura Para retener a un prisionero Tenemos una sala segura En la residencia Siganme Esto servirá Enciérralo Vigílalo Volveremos por él Yo me iré hermano Pero volveremos a vernos Watcher aquí 06 Necesito apoyo aéreo Urgente Negativo 06 No puedo arriesgar otro pájaro ¡Kai! ¡Dame algo! ¡Vamos a combatir contra toda la maldita ciudad! El único dron cercano Necesita reabastecerte No durará en el aire ¡Solo haz que llegue! 06 ¡Fuera! Alex, Jadir Vayan al norte Cubran la azotea Kyle, para conmigo Entendido capitán Recibido Capitán, los Marines tienen la embajada asegurada si vuelven No hay nadie ahí afuera Volverán Vendrán por el otro lado ¿Cómo lo sabes? Porque yo lo haría Tienes razón Reubíquense en la azotea ¡Ahora! Resistan Quiero una línea visual de ese campo Observa la cafetería, al otro lado del campo A las 12, en la cafetería Hombres en edad militar No van armados, quédate con ellos Dos más ¿Fara? Son mensajeros Miran hacia acá Mala señal Síganlos Estoy en eso Algo los asustó A la derecha, dos más Se están yendo Esto no se ve bien Hey, veo más desconocidos al otro lado del campo Explorando Combatientes, vienen por nosotros Vienen hacia aquí ¡Mierda los perdí! ¡Alex! Todo en calma Espérenme, hay movimiento Centro del campo, a las 11 ¿Dónde? Negativo, era el viento ¡Resistan! Nos están vigilando capitán Una palabra más y te enviaré ahí afuera Sí señor ¡Están disparándole a las luces! Permiso para atacar ¿Atacar qué? No vemos nada Silencio Atentos al pasto Lanza una bengala Nos aniquilaremos Necesitamos iluminación Ilumínanos Kyle ¡Encendiendo bengala! Movimiento, al fondo del campo ¡Disparen! 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 ¡Quieren del este! ¡Están tomando el campo! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mantente agachado! ¿Dónde carajos están? ¡No veo una mierda! ¡Todo el campo está lleno de Alcatala! ¡Necesitamos una bengala! ¡Va la luz! ¡Alcatala! ¡Acercando! ¡Acercando! ¡Aquí sólo encontrarás fuertes! ¡Mierda! ¿Estás bien? ¡No veo desde dónde nos disparan! ¡Que alguien dispare una bengala! ¡El campo está lleno de enemigos! ¡Incendiendo bengala! ¡Mierda! ¡Están en los muros! ¡Están en frente! ¡Mierda del perímetro! ¡Están en frente! ¡No sepieran! ¡Están en frente! ¡Risa! ¡Suscríbete al canal! Dos camiones por el sur, al extremo del campo. Recibido. Seguro están huyendo a toda prisa. Están cambiando de posición. ¡Al suelo! ¡Aquí viene! ¡David, son los que! ¡Hombre heridos! ¡Tenemos que ayudar! ¡Déjenlo! ¡Sal de la azotea! ¡Aquí! ¡Estamos en gala! ¡Voy! ¡Estoy en el cielo de gala! ¡Unais se cayó! ¡Ahora me gala! ¡Empediendo de gala! ¡Sí! ¡No! ¡Empediendo de gala! ¡Aquí viene! ¡Empediendo de gala! ¡No! ¡Suscríbete! 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 A todas las unidades, no hay movimiento. Cambio. ¡Bien! ¡Vayan al edificio norte para reabastecerse! ¡Aseguraremos la zona! Entendido. Reabastécete y equípate adentro, sargento. ¡Abran! ¡Gracias a Dios! Agáchense. Y no abandonen este edificio. Sargento, recarga. Ven a verme. Entendido. Bravo 6. Aquí Jaguar 4-1 listo para apoyo aéreo. Armas listas. Recibido 4-1. Espera los objetivos. Vamos a contar con apoyo aéreo. Un dron poco combustible. Entendido, comandante. Tómalo. Tenemos un dron listo. Marca los objetivos. Capitán, deberíamos llevarnos al lobo y salir de aquí. Negativo. Defenderemos la posición y viviremos otro día. ¿Lo soltamos? Tal vez lo hagamos. Bravo, necesitamos este remoto ya. Un camino. Vamos, ahora. Por aquí. ¿Qué me ha hecho para? Vamos. Entendiendo, vengana. Sí, sí. Sargento, no necesitan el agrogeral. 06 Jaguar 4-1 listo para apoyo aéreo. Entendido, Jaguar. Un momento. Sargento, lázalo en el taller a ese edificio. Márcalo con el láser. Impacto. Fuego. Buen golpe. Vigil lanzado. ¡Sí, carajo! En el blanco. Todo despejado. No por mucho tiempo. ¡Al este! Vehículo desconocido al otro lado del campo. ¿Un civil? O un coche bomba. ¡Viene hacia nosotros! ¿Están armados? No veo nada. Pasaron de largo. Estamos bien. 06. Aquí Jaguar 4-1. Se acercan vehículos enemigos e infantería desde el este. ¿Me copias? Recibido. Sargento, usa el láser verde. Buen disparo, Kyle. Un sentido secundario en la carretera. Entendido. Entendido. Acabe en con ello. Marqué otro objetivo. Nioh en el blanco. Directo. Fuego. Impacto. Misil lanzado. No hay filo, Kyle. Mierda. Tengo una otra vez. Misil lanzado. Directo. Marqué otro objetivo. Jaguar recargándose para volver a atacar. Espera. 06. Aquí Jaguar 4-1. Nos quedamos secos. Abandonamos la zona. Recibido. 4-1. Gracias por la ayuda. ¿Qué significa? Que no tienen combustible. Estamos solos otra vez. Concéntrense. Lándale con Hellfire. ¡Franco, el dinamor! ¡Ahora le clona! ¡En el edificio! ¡Morjero! ¡En el edificio de dos pisos! ¡Noreste! ¡No a tiro! Tenemos que eliminarlos. Yo iré. No irás solo. Carrick, ve con Jade. ¡Elimina de este equipo del ratero! ¡Y luego lo vuelvan a commenting! ¡Morjero! ¡Morjero! ¡Apóyelo! ¡Morjero! ¡Ahora! ¡Es atacante del ratero! ¡No a la izquierda! ¡A la izquierda! ¡No a la izquierda! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El equipo del mortero está adentro. ¡Abre la puerta, sargento! ¡Está cerrada! ¡Ayúdame a subir la pared! ¡Haré que entremos! ¡Por aquí! 06, estamos en el edificio objetivo. ¡Vamos a entrar! ¡Entre, volados! ¡No dispararemos! ¡Cúgelate! ¡Arriba! 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 ¡Aosu! ¡Bravo! A todas las unidades, aquí Bravo 2-6, morteros abatidos, inicio despejado. Reúnanse en el complejo. Sargento, volvamos al complejo. Hermana, vienen más soldados. En el campo. ¿Están venidos en el complejo? ¡Fuelan en el número 26! ¡Respírate en la residencia! ¡Entraron, capitán! ¡Alcanzado entró a la residencia! ¡Nos disparan desde la residencia! ¡Van por el lobo! ¡Ve ahí ahora! ¡Asegura al lobo! ¡Bravo! ¡Cilíganse a la residencia! ¡Ahora! ¡Ve ahí! ¡Ve a la sala segura del lobo! ¡En la residencia! ¡Bien! ¡Margento, a la residencia! ¡A la sala segura de Lomo! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Déjame ir! ¡Fájeme! Stacy, sal de aquí ahora. ¡La puerta está tramada! ¡Libre! ¿Respejado? ¿No está? Entraron por el muro. ¡Mierda! Lo tienen, Capitán. Lo encontraremos. Jadir, que tu equipo vaya a la intersección. Lleven todo lo que tengan. Sí, hermana. ¿Cuál es el plan para?